Muy bien amigos, estamos en otro video más Aquí están las patojas Dicen que ellas van a Consiguieron su negocio, su trabajo De lavar motos en Carguay Allá está el rótulo de Carguay Allá está la Jacqueline Ahí está la Cindy Lista y preparada Empezando a practicar con las motos Aquí para ver como las lava Entonces A ver que tal La Cindy también Ahí está la Jacqueline También ahí ella va a estar aquí con la Cindy Ayudándole, dicen Ahí en el Carguay La Jacqueline está prendiendo ¿Cómo se llama Cindy? Hasta nuestro rato Lo tenemos allá de Carguay Carguay sacía ¿Cómo? Vaya pues Ahí está porque La Cindy es García Entonces así le pusieron al negocio Ellas van a estar ahí Lavando moto, carro, bicicleta Tuk tuk De todo van a estar lavando ahí Entonces la Cindy ya está lavando la moto de ella Luego va a continuar con la de Colón Ahí pues A ver que tal Empezando va el día Entonces a ver que tal Como le van a ir a las chicas ¿Cuándo van a estar cobrando? Este, 10 por moto 10 por moto 10, 10, 20 Pero que Completo Lavado completo Completito Oh, está bien Lavado completito Vaya pues Entonces ahí está la Cindy ya Para arriba, para abajo Que no hay aquí hacer Para arriba No, ahorita le voy a Le voy a echar Champú para lavar la moto Champú Sí Ah Vaya Entonces Este ¿Qué? No le hay Ahí Esperen A para él Para el champú No sé cómo se le hace Va pues Entonces van a Enjabonar Las batallas A la moto Entonces Ahí están ya Las chicas Ahí lavando la moto Sería bien De que Una tuviera Lavando Otra Así Enjabonando Pero ya ahí Están ellas Las dos juntas Ahí ya la van a terminar Ya Rápido La van a sacar Y más clientes Le van a venir Para todo Imagina Esto me extraña ¿Por qué? Porque Va a ser muy bonito Estarse muerda Acarrando A mí me gusta Vamos a echar agua Encima Nosotros Vaya Entonces ahí está Calidad Le cayó a la Jackie Le gusta mojarse A mí sí me gusta mojar Va acá rato Va a mojar ahí Pues sí Entonces Este Ahí están ellas De lavando Ahí la La nave Los helados La moto Recuerden que la moto También necesitan De su baño Su limpieza Ahí para que Ande ahí Limpia Porque No solo El que la porta Sino que La moto También va Entonces Patajas Desde hoy En adelante Aquí van a estar Entonces Aquí vamos a estar Para Ahí Por si Trae su nave Ahí Ahí Por si Tienes amigos Por favor Para que vengan A lavar Su moto Llámanos Vamos a hacer La La promoción Ahí La propaganda Ahí para que Vengan aquí A lavar Sus motos Aquí va Aquí hermosas Las hermosas Chicas Dice la Jacqueline La Jacqueline Y Cindy Van a estar Acá Este Atendiendolos Amablemente Al público Al cliente Recuerden Reparo calle 5 Carwash García Vaya Ya dimos La información Entonces Ahí Van a estar Ellas dos Esto va a salir Hasta por Tenediario Va a ver Para todos Y en ello Se llena Para todos Ellas no van a Tener tiempo Por ser El día de hoy Que hoy Abrimos el Carwash Es gratis Vaya El lavado Va a ser Gratis Hoy Solo el día De hoy Por la inauguración La inauguración Están mostrando Lavado Gratis Vaya Entonces Hoy hay que aprovechar Hoy hay Hay ofertas Hoy no se les va a cobrar Solo para llamar clientes De ahí Ya viene el día a día Ya después Vamos a estar cobrando 10 casales Por moto Y 30 por car Por bicicleta También Por bicicleta También No Bicicleta Lavamos tractores Por bicicleta Cobramos 5 casales Y al dueño Y al dueño No lo baña No lo lavan Al dueño Le estamos regalando Una agua Un agua Un beso Esa la Jackie No hombre Un beso Una mejilla Una mojada Con la pistola Lo ponen Allá en la calle Y lo Con ustedes Las batujas Ya van a venir Aquí a lavar Las motos Vaya Ahí está La Cindy Positiva Hay que ser Positivo Vaya Ahí está Pues Ahí ya Lavando Las motos Entonces Las batujas Ya dicen Que ya Consiguieron Su nuevo Trabajo Nuevo Aquí van a estar Cuando haya Ahí Movimiento Pues van a estar Ellas Haciendo El lavado Ahí A las personas Que vengan Por acá Ya que pues De una u otra Forma Pues hay que verse Cómo se gana Ahí La vida Uno Para las aguas Vamos a ir Entonces Ahí están ellas Ahí Lavando Nomás Empezando Pues Le dijimos Laven La La Cindy Dijo Vaya La va mi moto Y la otra Dijo Vaya Está bueno Y pues Como va a ser Ya trabajo De ellas Pues Ahí les quisimos Compartir un video Ahí En la cual Pues la Jacqueline También le va a estar Ahí ayudando Un rato Va Ahora Nuestro nuevo Trabajo En el salvaje Estaban con motos Carros Y bicicletas De pie Tractor También Camionetas También Bien fresco Bien fresco Bien fresco Dice Mira ya Como estoy Ya está mojada La Jackie Ya va Jackie Ya Vaya Ahí va quedando Limpia Vaya Ya no se hacen Bola Las batajas Lavado Hasta va a venir A lavar Su motor Dice No sé Ahorita Tenemos en espera Unos clientes Vaya Solo pasaron Nos dicen Ahorita regresamos Señito Nos dicen Sí Vaya Aquí los esperamos Hasta piropos Nos iban tirando Vaya Puchis Sí que va a estar Buen Tienen cuello Tienen cuello Pato Y uno Nada Vaya Ahí están Las batajas Y igual forma Que decidimos Compartirles Este video A ver Que tal Comenten Como lucen Las batajas Como ven Este video En el cual Ellas están Acá En un Carwash Lavando Las motos Y lo van a Ya lo van a terminar Ahorita solo Lo van a secar Por si hay algún Suscriptor Ahí Ahí no Le van a lavar Motos Sino Que carro Le van a lavar A ellos Para que vean Vaya Con mucho amor Y cariño Brillante Que saque Brillo El carro Que le saque La pintura Una de dos Nada Esa es un broma Las otras Son expertas En todo En Car Guay Vaya Pues Entonces Ya pues Ya la van a secar Ya la están secando Luego pues Ahí ya Ya terminó Y ahorita hay que esperar Para que brille La moto ¿Cómo se llama eso? Se llama Olorante Olorante Silicón El nombre es Silicón Se llama Silicón Se llama Yo pensé que le gusta jugar Pero el nombre es Silicón Si Yo pensé que iba a decir Baicón Silicón Silicón Y pasta no le echan Bien Le vamos a echar Si de cepillo Pasta colgate Pasta de brillo No pasta también se le echa Pero eso mucho cuesta Sacarle brillo A la moto En cambio Va con el silicón Vamos a levantar De morterillo Vamos a tener aquí Sí Van a tener que contratar A otra patoja Y nuevamente un video Cómo nos ha ido En el trabajo Va a patar Y se logra llenar aquí Y que Ya que sacamos Para las aguas Sacamos unas Bien sacamos bonito Con las motas Ahí Nos va quedando chulo Piero con las patojas Ahí se van a poner Allá Ven acá Recibiendo a la clientela Ahí Con un vaso de fresco Ahí Y una hermosa sonrisa Vaya No de amargaras Sino que de sonrientes Un día más Una sonrisa de oreja a oreja Una sonrisa de oreja a oreja Sí ¿Qué es eso? De oreja a la oreja Quiere decir que Para hacer una sonrisa De oreja a la oreja Muy feliz De Así De una sonrisa De De Que van quedando bonita Mira están brillando Vean Esta motilla La de la Cindy Está brillando Está sacándole el brillo Vean La Jackie Le está sacando el brillo O la pintura Le está sacando Ya miren cuántas pinturas La gente dice De que había Estas pinturas Que tiene De veras Dice la Cindy ¿Quién se la cree? La Cindy Una hombre Cindy No Yo estoy observando Cuidado La pintura De esa moto Porque está bien Nueva La tonelada No Todavía está bonita Todavía Todavía Tira pinta Todavía tiro pinta Yo ahí Todavía Tira flores Todavía Levanto yo Una patoja En esa moto Y va prendida Atrás milla Aunque nos quedemos A media calle Pero ahí Ahí vamos Ahí vamos contentos Ahí la llevo Y qué Lo escucha Nos va molestando No más molestando No más No más No más Ahí Dándoles Un poco De humor Para que Se ría Y al humor Chapín Y ahorita Cindy Qué va a hacer Yo miro que Está agarrando Un montón De botes Ahí No le vamos A echar Brío Va Ese es el silicón Ese es el silicón Entonces Eso es solo A los plásticos Se le echa Sí Solo a los plásticos No más Para que te agarre brillo Para que brille el plástico Ahí Para que se vea Ahí lo Lo brillante Para que brille Ah Si me lo lavaron Bien Es para que te agarre Y Cindy Cindy En una de esas Va Está así Va Y se equivoca Así a la carrera Usa el desengrasante Pela la moto Y una Le bota La pintura ¿Cómo se llama esto? Ay no recuerdo ¿Cómo se llama esto? Vaya pepa Todas Ahora sí Que va a quedar Están quedando Bonitas Están quedando Chulas Bonitas Están quedando Ya viste Va Y ahorita ¿Qué le van A colocar? Ahorita le vamos a colocar Ahorita le vamos a echar Ahorita le voy a echar Como sea Este Para los Para los Aros Aros Ajá Vamos a echar Abrientador de llanta Ajá Aros Dice la Cindy ¿Esto son aros? Sí ¿Vaya? Pero también O sea Así se le llama A eso ¿A cuál? A lo que va a echar La Cindy Bueno aquí Si le dicen No sé Ahí Tal vez van a comentar Ahí No eso no se llama Así O tal vez Pero nosotros Así le hicimos Aquí Abrientador de llanta A eso Ajá Entonces Para que De un brillo Ahí la llanta Para que No solo Lo que es Parte del chasis Para arriba Se le Se le lava Sino que hasta abajo Aquí Completo Miren mucho Aquí Si vale la pena Pagar los días Que tal Les van Con las patojas Y todavía van a ver A las patojas Ahí Y de repente Les tiran casaca Se van Nos vamos ¿Para dónde tú? Nos vamos Dice la Jackie A lavar la moto Depende de cómo Nos vaya aquí En este cargol Si no vamos a poner Si nos va bien Vamos a poner otro Allá en la nueva Vaya pues Vamos a poner dos Allá sí Les van Oíste la Cindy Vamos a poner uno Aquí Y otro allá Allá voy a poner Otros patojas Y aquí vamos a tener Los otros Esperate como esté Ahora sí Si aquí está callado Mando a quedas para acá Y nos vamos Otros para allá Vaya Depende de cómo Está el movimiento Naranja Pero si nos va A ir bien Vaya Entonces Este Vamos a dejar Este video Por acá Yo creo Que ahí ya Ya finalizaron Ya para todas Ya Miren Sacaron el brillo De las motos A como estaba Y la otra Ahí está La Jacqueline La Cindy En este Carwash Entonces Ahí Chicas Ahí las dejamos Dejamos este video Hasta la próxima Adiós Ahí pues Si quieren Algunos de ustedes Lavar su troca Su carro Su Hilux Su Pichirilo También Ahí pues Ahí están Las patojas Dispuestas Exacto Bueno Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima